La Roca, Cristiano Ronaldo, Elon Musk, Da Vinci Todos ellos tienen algo en común A todos les gustan los fideos ¿Es acaso eso el secreto de su éxito? No, todos tienen algo en común Que son muy exitosos todos Y que todos tienen testículos De eso me acabo de dar cuenta, todos son hombres No, este es un canal inclusivo Carajo, ¿qué me está pasando? Vamos a agregar a Shakira Y a Ryan Murphy para incluir a alguien Pelón y gay, de una vez los dos A Stephen Hawking también Para incluir a alguien, ya saben A T La cosa es que todas estas personas tienen en común Aparte del éxito, rutinas muy extremas Y no estoy hablando solo de ejercicio Sino de vida, en general De la hora que tienen al despertarse, de alimentación De trabajo, de estudio, etc Y hoy voy a estar probando estas rutinas Bueno, mañana De hecho, mientras siga siendo hoy Voy a aprovechar para jugar Honkai Star Rail Acaba de salir Es un juego de estrategia RPG Completamente gratis En el que vas a tener varios roles Y presenta un sistema de combate estratégico Por turnos Sí, es un anuncio Pero es que el juego está muy bueno, créanme Tiene mapas muy grandes En los que es posible Explorar y resolver acertijos Me encanta lo bonito que está diseñado todo Es que es muy bonito Es hermoso visualmente Y los personajes son muy buenos Por ejemplo, Clara y Gepard Estos son mis favoritos Son los que más estoy usando También cada mundo tiene su propio estilo Y eso es genial O sea, es un juego bien hecho De hecho, la empresa desarrolladora También desarrolló estos otros juegos Y pues con razón Más de 10 millones de personas Nos registramos para esta nueva entrega Me gusta también que está para todos los dispositivos Hasta en Playstation ¡Gratis! Lo demás te lo dejo a ti Descárgalo Está en el link de la descripción ¡Pruébalo! Y me cuentas qué tal Ahora sí, sigamos con las rutinas Lo primero que tenemos que definir En nuestra rutina de la mañana Es saber a qué hora nos vamos a despertar Hice una investigación Y personas como Oprah Jack Dorsey El de Twitter Y el pelón de Amazon Se levantan a las 5 de la mañana Uno diría ¡Wow! Eso es muy temprano! ¡No! Estos son unos huevones, amigo No te dejes engañar Hay gente que se levanta más temprano Estos son unos fracasados Gente así No son un ejemplo Para un potro salvaje Destroza pussys Como yo Esos no son un ejemplo Para mí, hermano No lo son No lo son Hay personas que se levantan Más temprano todavía Y a esos son A los que voy a seguir yo Otro día seguiremos La rutina de gente mediocre Le acabo de decir mediocre Al tipo más rico del planeta Tierra Pero es que es un huevón Como que a las 5 de mi hijo Ya se te cayó el pelo De tanto dormir Bueno Son las 3 am Y sí Estoy en el inodoro Hago cosas muy raras A esta hora Ni me pregunten Estoy siguiendo el horario De gente como Tim Cook El CEO de Apple La Roca, claro Michelle Obama También el actual CEO de Disney Que dice que se levanta a esta hora Para tener más ideas Y mejores Según él Como volver a la sirenita negra Ojalá se levantara más tarde Entonces Levántate a las días de la noche Bueno, Dwayne Johnson La Roca Se levanta a esta hora Y sale a correr A hacer cardio Y yo también lo voy a hacer No sin antes lamentarme Por tener esta idea tan estúpida La verdad es que estoy sufriendo demasiado ¿Cómo se pueden considerar exitosos? Si no tienen una buena siesta Esto es agua fría Y ni siquiera me importa Porque ya no me importa más Bueno, ya Salgamos a correr Con toda la actitud Pues esto no está tan mal La verdad Lo único es que Tengo miedo Se escuchan Miles de perros Solo espero que uno No me arranque la nalga O algo así No sé si vieron Pero hay alguien ahí atrás No sé si está siguiendo La rutina de la roca también O la rutina de Asaltar a los idiotas Que salen a correr A las 3 de la mañana Voy a cruzar aquí No creo que me siga ¡Ya, ya, 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 ya! Ay, creo que ya lo perdí ¡Ya lo perdí! No estoy llorando Es el frío Es el frío Bueno, logré salir de esa Se me estaba olvidando algo muy importante La persona que sale a correr A las 3 de la mañana Es la roca ¿Quién en su sano juicio Va a saltar a la roca? ¡Nadie! ¿Quién va a saltar a un idiota flacucho Que sale a correr a las 3 de la mañana En Latinoamérica? ¡Cualquiera podría! Vamos a continuar Solo denme un momento Para valorar el hecho De que sigo vivo Ya Bueno, leí que en la roca Se desayuna 10 huevos Además de, claro 7 comidas diarias Casi no come El tipo este Y yo ya sabía que era un monstruo Pero no que se alimentaba como uno Pero bueno Yo también voy a desayunar así Porque si la roca se tira de un puente Como rutina diaria Pues yo también lo voy a hacer Así funciona este video, ¿no? Ok, así se ve un desayuno saludable Según este enfermo mental Es demasiado huevo No me jodan No sé si me voy a sentir bien Comiéndome una generación entera De pollos Como desayuno Pero bueno Es lo que hay Y vamos a hacerlo con todas las ganas del mundo Según lo que leí Él come así diario Yo para comer diario de esta forma Me tendría que añadir quirúrgicamente otro estómago O alguna chingadera así Porque no, es imposible Aquí me puse triste Pensando en la familia de pollitos Que me estaba comiendo Lo siento Soy un chico sensible Por un momento sentía que no podía Hasta que me motivé pensando en los pezones de la roca Me los imaginé Sí Y eso me dio adrenalina Y la lagré Bueno, ya habiendo desayunado Podemos pasar a otra cosa Bueno, ahora voy a seguir la rutina de 100 besos Y lo cito Me gusta leer el periódico y tomar café Es algo que me relaja Y me pone al tanto ¿Cómo que lo relaja? ¿Qué periódico lee Jeff Besos? Con el periódico de mi ciudad Yo entro en depresión ¿Cómo me voy a relajar con un descuartizamiento? Con un asesinato Con el valor de la moneda cayendo hasta el infierno ¡Jeff! Jeff, amigo mío Es que dan ganas de besarle a esa pelona ¿Cómo te relajas con eso? La corrupción en el país no acaba Está bien Cuatro personas perecen en accidente vial Entregan cuerpos de 40 fallecidos ¡Papito! ¿Qué mierda tiene de relajante esto, Jeff? ¿Dónde está lo relajante? A ver Oso intoxicado Esto no te hace bien, Jeff Creo que lo único relajante de esta rutina es el café Nunca me ha gustado el café La verdad lo odio Todo mal con esta porquería de rutina Ahora me tengo que cambiar Porque el día ya comenzó Tengo que empezar a mover mi cordo trasero Voy a adoptar la rutina de vestuario de Mark Zuckerberg Que pues básicamente es no cambiarse O sea, sí cambiarse Pero con ropa que tiene el mismo diseño O eso es lo que dice para que uno no piense que es un asqueroso Esto lo hace bastante gente multimillonaria Como Steve Jobs y así Pero también lo hacen personas como Don Ramón Por ejemplo Él dice que lo hace para no perder valioso tiempo, ¿no? Eligiendo ropa Así tiene más tiempo disponible para beber sangre de bebés Y abrir portales al infierno Construir un cohete al espacio Cosas de multimillonarios Para Pizza Gate, yo qué sé Esto siempre me ha dado un poco de risa, la verdad Porque ¿Cuánto tiempo te puedes tardar vistiéndote? O eligiendo qué ponerte Me imagino al pobre Mark antes de volverse multimillonario Pensando ahí qué ponerse Ok, son las 7 de la mañana y tengo que ver qué me pongo Opción 1 Siento que me hace ver elegante, pulcro, profesional Y con mucha hambre de éxito De hecho, demasiada hambre de éxito ¿Realmente me quiero ver tan hambriento? No, no quiero verme así Opción 2 Me hace ver semi-informal Por lo tanto voy a resultar amigable ¿Pero de verdad quiero ser amigable? ¿Quiero ser amado? ¿Quiero ser amado o temido? Ay, carajo, no sé Opción 3 ¡Ay, ya son las 4 de la tarde! ¿Por qué me tardo tanto eligiendo ropa? Entonces compré ropa exactamente igual Lo sé, solo son 4 porque pues el presupuesto no alcanzó No compré 7 para usar una cada día de la semana Compré una para cada semana Da exactamente para el mes, si se dan cuenta Y el pantalón sí me va a hacer el paro Porque me tiene que aguantar todo el mes Mentalidad de tiburón, hermano Y sí, ya tengo resuelto este tema Me pongo mi pantalón y una playera Ya estoy Ahora el problema es ¿Qué hago con tantas horas de sobra? Es súper temprano y ni siquiera perdí el tiempo buscando ropa Entonces necesito actividades Necesito hacer algo Aquí estoy haciendo ejercicio por primera vez en mi vida Que no se note Aquí estoy comiendo por segunda vez Más ejercicio Aquí estoy comiendo por tercera vez Aquí estoy haciendo Tai Chi No me pregunten por qué, solo me dieron ganas y ya Aquí estoy estrenando los superpoderes que adquirí gracias al Tai Chi Comiendo otra vez Y aquí estoy en el baño vomitando Porque mi cuerpo no está acostumbrado a esta vida loca Encontré la rutina diaria de Shakira Esto es algo muy peculiar Porque no sé quién se tomó el tiempo para hacer hasta diapositivas Pero bueno, vamos a verla Shakira es una famosa cantante Tiene siete años Y tiene un bebé Shakira, por Dios Vas muy acelerada con tu vida Ya eres una superestrella Tienes siete años Y tienes un bebé Y tienes esposo Está casada con un famoso fútbol jugador ¿Quién escribió esto? Por Dios En la mañana Eso me interesa En la mañana tiene que despertarse Y hacer comida para su familia Qué bueno que me aclaran que tiene que despertarse, ¿no? Después tiene que ir a prepararse al niño Y ella sola Ella se va al baño a ir a bañarse Después cuando ya se termina de bañar Se va a listarse con la ropa que eligió Cuando terminó, se peinó el cabello Se puso maquillaje ¿Pero de dónde sacó estos detalles? En la tarde se va a ir a su Photoshop Y luego va a ir a su concierto Todas las tardes da concierto Se va a ir a recoger a su niño Y a descansar a su casa ¿Y la foto qué pone? Shakira llega a su casa Y luego baña a su hijo Y lo cambia en su ropa para dormir Y hace que su hijo se va a dormir ¿Qué clase de detalles son estos? ¿Qué sigue? Se acurruca al lado de Piqué Hacen el amor toda la noche Y después a las 3 de la mañana Se levanta Piqué A escribirse con clarachía ¿O qué chingados? Se despierta porque su bebé Se despierta llorando Y luego su hijo se duerme Y luego se va a dormir también ¿Qué? Fin dice Esa es toda la vida de Shakira No sé qué acabo de leer En una parte de la rutina de Cristiano Ronaldo Dice que él no se alimenta mal Pero que a veces se premia Con unos pedacitos de chocolate Cada vez que hace algo importante Para él en su día Yo en este momento estoy respirando Y eso es probablemente Lo más importante que puedo hacer En toda mi vida Así que me voy a premiar Con un chocolatito también Cada vez me parezco más a Cristiano Es impresionante Bueno, son las 3 de la tarde Y ya tengo sueño Levantarme temprano Me permitió ver un paisaje muy bonito Que con mi horario normal Jamás hubiera podido ver Esto me llenó tanto de paz y tranquilidad Hasta que vi a ese puto árbol Levantándome el dedo de en medio Apenas lo podía creer de un árbol Se supone que son buenos Yo obviamente reaccioné de la peor forma Y no No estoy orgulloso de cómo sucedieron las cosas Pero lo partí en pedacitos Porque conmigo nadie se mete Dejándome de pendejadas Vi el amanecer Es algo que no había hecho en años Muy bonito la verdad Entonces creo que este día fue un éxito Tal vez me vaya a dormir un rato Puede que estas rutinas no sean para todas las personas Hay gente a la que les sirve levantarse a las 8 de la mañana A otras se les hace mejor a las 12 Otras por obligación se tienen que levantar a las 5 Y otros locos se levantan a las 3 Porque ellos quieren Porque nadie los está obligando Yo hoy tal vez sí me sentí con más energía Pero ahorita tengo un sueño de la chingada Y me voy a dormir antes de que le patee el trasero a alguien Y ya Espero que les haya gustado mucho el video No olviden suscribirse Darle like Si quieren que siga probando este tipo de cosas Díganmelo Y nada Chao